saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos con la última hora del real madrid femenino que se centra en forma de noticia con respecto a tres jugadoras que podrían fichar la próxima campaña por el real madrid femenino estamos hablando de la noticia cada marca con respecto a lucía rodríguez rocío cálvez y maría garcía pichi tres jugadoras que podrían estar muy cerca de fichar la próxima campaña por el real madrid además en el caso en primera instancia de lucía y de rocío decir que ambas jugadoras termina en contrato por lo total por lo cual obviamente sería todo mucho más sencillo a la hora de sus fichajes y dos jugadoras que llevan sonando ya tiempo en el futuro blanco en el caso de mar maría de maría garcía pichi futbolista del madrid femenino estaríamos hablando de una jugadora con futuro que se la quiere tener en el equipo pero alternando tanto el equipo b como el primer equipo ese sería un poquito al parecer la idea de el staff técnico y el staff directivo con respecto a esta joven futbolista pero centrándonos sobre todo en el caso de lucía y rocío que obviamente estarían en el primer equipo en el caso de lucía desde luego se ha consagrado esta temporada como una de las grandes laterales de la primera iberdrola y una futbolista que desde luego algo muy importante le va a dar competencia directa a kent y robles en ese en ese encuadre derecho en ese lateral derecho a la mexicana es verdad que hay también marta corredera podría jugar pero talizar por ejemplo este año está contando con marta corredera en el carril izquierdo y en el caso de de rocío en el caso de rocío galvez que es una jugadora que se ha consagrado también en los últimos tiempos pero que viene de tener una lesión de rodilla importante parece ser que también va a ser relevante lo que sería el reconocimiento médico previo a su fichaje para ver que esté todo en orden que se recupere bien y que pueda ser una jugadora competitiva dentro del real madrid femenino y a mí me parece que en caso de que esté en condiciones es una jugadora más que interesante porque al margen de tener grandes condiciones y técnica a la hora de mover el balón es una jugadora fuerte mete bien en pie y es una futbolista que conduce digamos que es valiente a la hora de sacar el balón para un equipo grande creo que puede venir muy pero que muy bien por lo tanto si todo está en orden a nivel físico creo que hablamos de una jugadora realmente interesante y que podría ser perfectamente titular la próxima campaña con iván andrés en ese centro de la defensa a expensas también de lo que pueda pasar con babs peter y con claudia florentino que todo hace indicar que ambas futbolistas van a continuar la próxima campaña tanto claudia como la veterana futbolista germana por lo tanto chicos esta es la última hora en cuanto a posibles fichajes del real madrid femenino iré revisando un poquito más que se va comentando a nivel de medios a nivel de periodismo a todos los niveles para dar aquí toda la información y todos los detalles todos los detalles de lo que se vaya comentando me gustaría que dejéis en el cajón los comentarios con respecto como veis estos fichajes como veis estos movimientos otras situaciones del madrid femenino a nivel de actualidad otras cosas que sean interesantes de comentar así que nada suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós